Deslizarse, columpiarse, trepar, jugar al aire libre y disfrutar de un espacio hecho para infantes y sus familias, en lo que ya tiene claro van a ser los niños los mayores beneficiados de la instalación y adecuación de los parques. Cuénteme, ¿por qué le gusta hoy que ya tienen un parquecito nuevo de jugar? Porque podemos divertirnos, podemos compartir, nos deslizamos bien bueno para no pelear con los amiguitos porque todos pueden montar. Para poder divertirlos y no pelear tampoco con todos los amiguitos. A través de los compes se obtienen los recursos con los cuales se generan proyectos de impacto para la primera infancia en este caso. Decidimos invertir 192 millones de pesos para la adecuación de 10 parques infantiles y aparte de esto vamos a hacer otro contrato, un convenio de 19 millones 200 mil pesos para recuperar parte de los parques que habían anteriormente y fuera de eso hacer otra inversión ya desde el municipio para llevar también parques infantiles a algunas veredas, iniciando por la encarnación que es nuestro único corregimiento y los centros poblados. En el Comité Municipal de Política Social Compost se evalúan las principales necesidades. Por ejemplo, los nuevos recursos serán invertidos en salud, en este caso la dotación de una sala pediátrica, de la sala de partos del hospital y de implementos lúdicos para la sala de lecturas de la Casa de la Cultura.